¡Suscríbete! Me siento hoy recordando y disfrutando lo bello que es la vida Porque hoy me recuerdo a ti como lo bello que es la vida Tus ternuras y caricias Y hoy yo recuerdo los momentos que vivimos Los caminos recorridos para poder yo contemplar El día, la noche y las estrellas Y comenzar un derroche de amor Concluyendo con tus besos, abrazos y momentos tiernos El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano Una luz basada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todos lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no tuviera de ti Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Besos, ternura Que derrancha de amor, cuanta locura Parecía modos irracionales Que se iban a morir mañana Derrochamos no importaba nada Las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir mañana Recordar es John Kenker, DJ Sabe bien que ha llegado la hora En el lugar acordado, señora La estoy esperando otra vez Como siempre, impaciente Sabe muy bien arreglada elegante Un deseo de amor delirante Y feliz y a su vez un poco temerosa Buscando un milagro de amor En medio de la incomprensión Pensando si hace bien o mal Amando y dejándose amar Buscando un milagro de amor En medio de la incomprensión Pensando si hace bien o mal Amando y dejándose amar Después de amarnos como ya es costumbre A ese reloj que debemos marcharnos Y debes llevar en tu mente Una excusa ensayada Yo por mi parte también preocupado Siento que es tarde y me están esperando Siento feliz será que me estoy enamorando Soñando en dos amores Tengo el alma encadenada en dos pasiones Tengo el corazón cautivo en dos prisiones Perdido Unido En dos te quiero Sin saber a cual amor le soy sincero Dividiendo un solo sueño diariamente En dos partes En dos amores estoy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón me lo enreda No tanto en dos cariños Con la mente divagando en dos sentidos Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Y en dos amores voy perdido Perdóname pero no sé qué hacer Si estoy con ella quiero estar contigo Si estoy contigo ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón me lo enreda Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora que no estás La nada se llevó Detrás de ti Una ilusión No importa Si no estás No mereces Y jamás Ni siquiera Pensar En ti Sí Sí Cuatro Cuatro Pensar Que te decía Nunca jamás Podría alejarme De tu amor Y pensar Que estaba en mí Que te dijera Una palabra Quédate Y ahora Coraz Sin nada Pero Es tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Nadie puede definir Este amor Ni un premio Nobel De poesías Es un tique Ahí en cada pulmón Es la fuente De mis energías Nadie puede comparar Este amor Ni con la dimensión Del espacio Me transporto Mucho más allá Cada vez que me envuelvo En tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa Pero habrá cadabra De cada vez Llevando lo mejor de la música A través de todo el territorio nacional Dejando claro Que no somos Ni de Guayana Ni de Valencia Somos de Caracas La única Explosiva No hay medida Que se puede emplear Para ver Donde llega Los nuestros Más cierto Que un antiguo ritual De los grandes Sabios Y maestros Misterioso Más que el fondo Del mar Este amor Lo encontré En el futuro Este amor Es mi vino Y mi pan Es mi aliento Vital y mi escudo Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa Que abra cadabra Extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Era tan diferente Cuando estabas tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Si no te hubiera sido Sería tan feliz Te necesito para hablar Te necesito para hablar Verte de cualquier manera Para reír y conversar Y caminar de cara al viento Necesito respirar De ese aire que te rodea En mi piel quiero tener El mismo sol que te broncea Necesito acariciarte Y otra vez poder sentir La alegría de existir Ya no quiero más vivir Un sentimiento sin sentido Necesito descubrir La emoción de estar contigo Ver el sol amanecer Y ver la vida florecer Como un día domingo Ten en cuenta que aún no hay tiempo Todo queda por cuenta de la emoción Ten en cuenta que aún nos queda tiempo Y dejar hablar la voz del corazón El señor popular Es un personaje reconocido Donde quiera que va Siempre bien recibido El señor popular Es una persona que todos aprecian Donde quiera que esté Siempre de él se hablará El señor popular Vive siempre en boca De una mujer Que su amor le entregó No lo puede olvidar Es un hombre que vive Siendo que es verdadero Está construido con sangre Está construido con nervios Que tiene la mente clara Y un corazón ardiente Que a veces suele sufrir Y hacerse el que no siente El señor popular Es una persona que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El señor popular El señor popular El señor popular Testigo será En la historia de los demás Imagino a este hombre Inclinado siempre por instinto Al ambiente espontáneo A la verdad y a lo justo Tendrá que vivir En un tiempo De total dominio De astutos mediocres De fortuna vitalicia El señor popular Vive siempre en boca De una mujer Que su amor le entregó No lo puede olvidar Es un hombre que vive Siendo que es verdadero Que está construido con sangre Que está construido con nervios Que tiene la mente clara Y un corazón ardiente Que a veces suele sufrir Y hacerse el que no siente El señor popular Es una persona Que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El señor popular Testigo será En la historia de los demás Nadie puede negar Al señor popular Construido con sangre Construido con nervios Y un corazón Que no le cabe en el pecho Nadie puede negar Al señor popular Querido por todos Y amado por una mujer Su fe de justicia Hay que reconocer DJ John Geiber Para amarte yo no necesito Hablar de sexo Ni hablar de pasión Para amarte yo no necesito Más que un beso puro Entre tú y yo Para amarte basta con sentir Tu imagen en mi mente Y ya pasó Te soñé Y el sudor Me despertó Siento el fuego Que quema por dentro Cada vez que pienso Siento amor Siento el fuego Que está consumiendo Mi mejor momento Y digo no Por quererte ya no sé Si el tiempo sigue Caminando en mi reloj Deseo hoy Lo que nunca sucedió Danza tu cuerpo En mis manos Beso a beso Paso a paso Te acercas a mi Al presentirlo ya Se agita tu cuerpo Me has mojado Todo es tierno Y otro despertar Haciéndote el amor Deja de ser la que llega Y se va Deja de ser mi verdugo Quizás Deja de ser la ladrona De amor La que deja Perfume de cuerpo Juntado en mi cama Quiero escapar De mi sueño Y seguir Quiero escapar De tus brazos Mujer Quiero escapar Y no puedo Ni quiero ser libre Se me hace imposible Vivir sin tus besos Pienso 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 Tanto Sufro Y hasta cuando ¿Qué pasó? Sucedió Me he enamorado Quiero que sepas Amor De cuando Llegaste tú Una llama Se encendió Dentro de mí Fuiste luz Con la fe casi perdida Y todas mis ilusiones Batiéndome en retirada Me encontraste un día Y te hiciste mi amor Entonces fue cuando Empecé a vivir Pues tú derrotaste Mi soledad No tuve espacio Para nadie más Todo atesto a girar Alrededor de ti Como una cara Arrasaste mi piel Y ya no supe Nunca amarte a mí No me resisto Ni puedo negarme A esa manera Que tienes de amarme Siempre te diré que sí DJ John Keiber C4 Dixplay Porque me sabes amar Y tú Me haces sentir importante Y yo No puedo hacer otra cosa Que amarte Y amarte Cada día Más amor Con la fe casi perdida Con las mis ilusiones Batiéndome en retirada Me encontraste un día Y te hiciste mi amor Entonces fue cuando Empecé a vivir Pues tú derrotaste Mi soledad No tuve espacio Para nadie más Todo empezó a girar Alrededor de ti Como una cara Arrasaste mi piel Y ya no supe Nunca más de mí No me resisto Ni puedo negarme De esa manera Que tienes de amarme Siempre te diré que sí Sin más preámbulos Te lo diré Amor tú eres lo máximo Amor tú eres lo máximo Todo empezó hace un mes Cuando calmando Su sed y dormida Confundió mi nombre La sentí tan voraz Tan amante Y su tiempo nunca No fue conmigo Y con resignación Soporté la cabeza Al decirme De frente a sus planes Y así te creas que lo oí Cuando tomo su maleta Y sin rumbo La trago la calle Quizá ya tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro el adiós Nada le reproché Morí un instante Lo sé Pero es que ya No la podía retener Y así volví hace un mes A que entienda razones Que nunca Lograba entender Se confundió otra vez Yo no quiero Una infame dormida Calmando su sed Quizá ya tenga razón Será en un infierno Al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Que es un experto En el oficio del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día Hacia otro el adiós Nada le reproché Morí un instante Lo sé Pero es que ya No la podía retener Música 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 Ella confundió mi nombre Cuando una noche calmó su ser Confundió mi nombre con ese otro ser Ella confundió mi nombre La sentí tambor hasta ardiente y fugaz Como nunca fue conmigo Ella confundió mi nombre Quizás tú tengas razón Él te dio placer Pero yo te di amor Ella confundió mi nombre Se confundió tu amor Y el juego terminó Para contactos 0414-325-6880 C4caracas.gmail.com Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Música ¡Gracias!